Esta puerta se abrió para tu paso, este piano tembló con tu canción. Esta besa, este espejo y estos cuadros guardan ecos del eco de tu voz. Es tan triste vivir entre recuerdos, cansa tanto escuchar este robo de la lluvia sutil que sobró el tiempo sobre aquello que quiso el corazón. No habrá ninguna igual, no habrá ninguna, ninguna con tu piel y con tu voz, tu piel magnolia que mojó la luz. Tu voz murmulló que entipió el amor, no habrá ninguna igual, todas murieron desde el momento en que te diste a tu voz. Cuando quiero alejarme del pasado, es inútil, me dice un corazón. Esta besa, este espejo y estos cuadros guardan ecos del eco de tu voz. Es tan triste vivir entre recuerdos, cansa tanto escuchar este rumor, de la lluvia sutil que sobró el tiempo sobre aquello que quiso el corazón. No habrá ninguna igual, no habrá ninguna, ninguna con tu piel y con tu voz, tu piel magnolia que mojó la luz. Tu voz murmulló que entipió el amor, no habrá ninguna, ninguna con tu voz.